Enróllame así, con azúcar en polvo, endulzame Y es que tú eres mi rey, querido eres tú Eres mi bebé, mi bebito fiu-fiu Caramelo de chocolate, empágame así Como un violón o de vitrina Enróllame así, con azúcar en polvo, endulzame Y es que tú eres mi rey, querido eres tú Eres mi bebé, mi bebito fiu-fiu Caramelo de chocolate, empágame así Y es que tú eres mi rey, querido eres tú Y es que tú eres mi rey, querido eres tú